Tira puya, tira puya. Amén. Tira puya con la vaca. Amén. Es la que se bebe mi bebida. Amén. Me negué su visa en mi jamaca. Oh, 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 oh. Pre, 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 pre. Prendeme la lía. Llegó Tarzan Conchita. Chin, chin, bra. Así que prendeme una lía, pásame un golpe. Prendeme una lía, pásame un gol, prendeme una lía, pásame un gol. Que yo tengo mi cuarto fuego con to. Así que prendeme una lía, pásame un golpe. Prendeme una lía, pásame un gol, prendeme una lía, pásame un gol. Que yo tengo mi cuarto fuego con to. El que se quiera aquí ya que se quille. Ellos los que no me pueden topar. El que se quiera aquí ya que se quille. Ellos los que no me pueden topar. Entonces dime, dime. Tú te vas a chochar, digo, dime. Dime. Tú te vas a chochar, digo, dime. Dime. Tú te vas a chochar. No le pares, que esos tigres no son de nada. Tú te vas a chochar. No 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 te vas a chochar. Hasta choche, no les pare, que esos tigueres no son de nadie. And el diablo, que es humo palomo. Cuando estoy así me gusta bañarme con robo. No quiero beber y no me hable de comer. ¿Y qué me importa si algún día yo vomito la hiela? Porque me gusta, emborracharme. Llama a los cueros míos pa' que vengan a descargarme. Como a los chivos, man. DJ Patio bullando todo. Así que prende, 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 prende. Prendeme una lilla. Pásame un door, prendeme una lilla. Pásame un door, que yo gato mi cuarto. Fuego con dos. Así que prendeme una lilla. Prende, 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 prende. Prendeme una lilla. Pásame un door, prendeme una lilla. Pásame un door. Así que prendeme una lilla. Pásame un golpe, 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 yo tengo mi cuarto. Fuego con dos. Prendeme una lilla. Pásame un door, prendeme una lilla. Pásame un door, prendeme una lilla. Pásame un door, que yo gato mi cuarto. Que se quiera aquí ya que se quille, ellos los que no me pueden topar. Que se quiera aquí ya que se quille, ellos los que no me pueden topar. Entonces dime, dime, tú te vas a chochar, digo dime, dime, tú te vas a chochar, digo dime, dime, tú te vas a chochar, no le pare, que esos tigueres no son de nadie. Digo dime, dime, tú te vas a chochar, digo dime, dime, tú te vas a chochar, digo dime, dime, tú te vas a chochar, no le pare, que esos tigueres no son de nadie. Así que pásame el gol, de tapalo de una vez. Y prendeme una hoja pa' ponerme como es. Que andamos desacatado, con el método alterado. Y mirando bajo el lente, todo el que me queda melao. No es que yo ande mosca, es que sembrando cuidao. Con mis tablas siempre encima chimbalas pa' de tela. Así que pásame el gol, 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 chimbalas pa' de tela. No, 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 no. No le pare, que esos tigueres no son de nadie. No está choche, 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 no está choche. No le pare, que esos tigueres no son de nadie. Oh, DJ Patio, huyendo todo, amén, quedándole perdida, bailando a los DJ Hawken, que el 2014 era de nosotros. Rudy Castillo, Zosobrita Music, J. Joel, el mat. Joel, el asesino sin guante, con chimbalas de telao. Dennis Cruz, MR y el cableo. 925 récord. Chingue y el método, la para récord. Charly, la jefa, la que controla chimbalas de telao. El equipo sabanero, el otro bando, MVP musical. Tragado. A los bojes, no burticos de pelicuri. Y la te haga para, pa'l colmado malaguetón. El equipo musical, el coro de los 12. Nueva generación, Call Company, el combo de los 15. Eh, DJ internacional, DJ independiente. I'm all your music. Wuh, 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 wuh. Shit. . . . . .